Tenemos que luchar todos los panameños unidos para que baje el costo de la canasta básica familiar y eso solo va a ocurrir cuando produzcamos más comida. Pero ¿qué está ocurriendo en áreas como esta, donde estamos ahora mismo en Renacimiento? Hay 50% menos café, hay 50% menos producción de porotos y lo mismo está ocurriendo con el plátano, el tomate que prácticamente ha mermado porque no se está apoyando al productor. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Cuál es el Panamá que queremos? Es un Panamá donde todos unidos respaldamos a nuestro productor. Vamos a eliminar y condonar lo que deben los pequeños productores con la ley 24. Eso lo puede hacer ya el actual gobierno. Y si no lo haremos nosotros, primero Dios, en el 2014, vamos a volver a restituir el programa de apoyo a todos los productores de subsistencia. El programa Compita, que le daba semillas, herramientas, asistencia técnica, fertilizante, para producir más. Vamos a darle todo lo que podamos en apoyo para titular sus tierras. Vamos a apoyar la modernización del sector. Vamos además a fomentar la exportación. Y sobre todo, aprovechar los magníficos técnicos que tiene el Mida y que tiene el sector agropecuario, el IDAP, para que nuestros productores se capaciten y produzcan mucho más, sean más eficientes y más productivos. Eso es lo que se tiene que hacer en el país.